En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, unidades policiales pertenecientes a la seccional de investigación con apoyo del personal del ejército del batallón B. Murdíez, en la estrategia de la línea de extensión de dominio, se llevó a cabo la ocupación de registro de medidas cautelares de embargo e incautación de seis inmuebles y un establecimiento de comercio. Con este operativo se afectan las finanzas de las estructuras delincuenciales denominadas Los Fantasmas, los cuales fueron en proceso penal capturado junto con su cabecilla alias El Patrón por los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico. Los primeros casos se realizaron en el sector rural, uno de ellos en Tierras Nuevas, en el municipio de La Paz, donde se afectaron 45 hectáreas, la cual fue afectada por la comercialización de estupefacientes. Otro sector a donde llegan las autoridades está ubicado en la localidad de San Diego, el cual cuenta con 36 hectáreas. Asimismo, en el barrio La Guajira de Manaure, se realiza inspección a una residencia de ese sector. Esta lucha frontal contra el microtráfico en la ciudad de Valledupar adelantó la medida cautelar en la carrera 18 del barrio Simón Bolívar, el cual fue adquirido con dineros ilícitos el producto de la actividad ilegal que era el tráfico de estupefacientes. El punto 2 de esta capital se presenta en el barrio Primero de Mayo y finalmente se consigue otro resultado en el barrio Villa del Rosario. Barrio Betania, corregimiento de San José de Oriente. Se ordena la ejecución de la acción de extinción de dominio consistente en la materialización de la medida cautelar de 4 millones de pesos. Barrio Betania, corregimiento de San José de Oriente. Bienes inmuebles y establecimientos de comercio fueron abaluados en su totalidad en 1.344 millones de pesos. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería inmadura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.